Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Unas veces Contestas de enojada Y otras veces Ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Es que el año secreto Te hace mudecer Si cuando te beso Y conmigo te estremeces Sin quererlo Me confiesas tu querer Conversación en tiempo De bolero Porque contigo No se puede hablar Unas veces Contestas de enojada Y otras veces Ni te digna Contestar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar A cantar Y a cantar Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Estás enferma Que este año secreto Te hace mudecer Y cuando te beso Y cuando te beso Y conmigo Te estremeces Sin querer Yo me confiesas Tu querer Conversación En tiempo De bolero Porque contigo Porque contigo No se puede hablar Unas veces Contestas Enojada Y otras veces Ni te dignas Contestar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga Que me obliga A cantar Y a cantar Y a cantar Conversación En tiempo de bolero Porque contigo No se puede hablar Porque contigo No se puede hablar No se puede hablar Yo te voy� Gracias por ver el video